hola amiguitos como estan este bueno aquí les traigo un vídeo como de seis minutos parece solo vengo a decirles un par de cositas quiero pues más que nada agradecerles por el apoyo que he estado recibiendo este bueno en este vídeo van a estar viendo lo que es un dominicano o puertorriqueño no sé este no atinó la diferencia entre los dominicanos y los puertorriqueños y no tengo nada en contra de ellos no pero aquí están viendo un vídeo donde uno de ellos pues o sea su escuadra o sea su escuadra era buena no y y andaban ronchando todo ronchando y nos mataron la primera vez y y luego nos volvieron a ronchar su escuadra creo que es el que no queda si no estoy mal y ahí lo mata este mi amigo y nada cuando nos matan este como podrán ver ahí voy para de retroceso para ver si mi amigo me puede este revivir levantar y no lo logra hacer porque nos tiran una granada y nos matan verdad este y luego empieza este chavo a estar insultando o sea pero hay una manera que la verdad yo nunca como podrán ver nos matan de una manera tan fea que la verdad es de que no entiendo solo escuchen la verdad que este tipo de jugadores que les pudra la chocha y a tu país que se le pudra el bicho y a tu abuela que se le pudra las tetas ante canon y no y a tu abuelo que se le pudra los dientes ya no llores si están cambiando cabrones ustedes no saben lo que es full rush cantigua la gran puta a un verso y me cago en tu madre vamos a ver su cantigua puta que pasó un verso y hue puta se toma muy a pecho el juego y nada como la gente toma las cosas tan tan serio o sea estamos en el 2022 como para que estos manes ya empiecen a decir puras tonteras o sea puras pendejadas solo por un juego este pues aquí les voy a dejar este un vídeo este el vídeo para que lo sigan viendo la verdad es de que es para que ya no este tipo de gente ya ni debería de jugar porque el neta que el juego lo toma muy a pecho y no les gusta morir al parecer si no sabes ruchar si no sabes cómo cómo ruchar a la gente de ellos que podemos ver un juego espera tu escuadra otro campero no es la única manera que pueden hacer algo no pero nada menos así que yo los dejo con el vídeo chau chau y carajo sigue hablando contigo todavía sigue ahí cabrón hablando mierda a este ya puta cállate cabrón está manco con cojones tú y tu equipo también está manco como un verso a ver si soy manco hijo de puta ya está tú me voy a clavar cabrón me voy a clavar cabrón discapuños mero para allá ay dios mío mijo deja que se vaya tu equipo con todo me voy a clavar cabrón campeando cualquiera campeando cualquiera uno campeando claro está mi abuela campea cabrón manco de mierda un verso hijo de puta deja que caiga otra vez deja que caigan para que tú veas caí sí o sí no 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 a mi abuela gana tercera que manco si estás terciariando todo tu equipo terciariando loco que pasa aquí cuando dice terciariando yo le dije pues entonces si no te gusta que te dan tercera vete a primera persona y no vas a tener ese problema o sea yo tranquilamente le estaba diciendo las cosas y preguntándole que por qué estaba enojado que si no le gusta que le hagan terceras entonces que se vaya a jugar a primera persona y no va a tener ese problema ya después fue como que él se fue calmando nada amigos así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo que se viene mucho más